No rompas, no rompas conmigo Que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo Que esto es prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero, eso es muy cierto Y tú me entregas todo tu amor Ya no te engañes, reflexiona chaparrita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Ya no te engañes, reflexiona chaparrita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Por eso no rompas conmigo Que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo Que esto es prometido y nada nos va a separar No rompas, no rompas conmigo Que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo Que esto es prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero, eso es muy cierto Y tú me entregas todo tu amor Ya no te engañes, reflexiona chaparrita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Por eso no rompas conmigo Que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo Que esto es prometido y nada nos va a separar ¡Faz en el peligro! ¡Ya va! ¡Faz en el peligro! Gracias por ver el video.